Yacuamán Estudios y producciones Requinto Nacional Unen fuerzas para presentar a la más chiquita del requinto Sí, y es Liz, la que me hace feliz La única Liz Figueroa Y su agrupación, sangre, música Para todo el Perú En el norte, centro, sur y oriente ¿Cómo bailamos? ¡A ti! ¡A ti! ¡A ti mi amor! ¡Oye pero qué chévere! Todo me dicen ¿Por qué no te casas? Todos me dicen ¿Qué cosas hay una vez? ¿Para qué casarme? ¿Para andar llorando? ¡Uy, uy, uy! ¡A ti! 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 ¡A ti ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Papaso en la vida, me chote chopis, me cuye puri gompa Me chote chopis, me cuye puri gompa Amarura masha, me cuye wapita Adita rura masha, sol de erita pa Me cuye puri gompa, me cuye puri gompa Manang kanta nojo, susugri puri napa Manang kanta nojo, ukush nombi ya diapa Manang kanta nojo, mungka jipak, mungka jipak, haka panggok ya diapa Ama wakaitu, ama yakiritu, dintapaisa nito Kwarai, pancia kunyashu, mupia kunyashu, santera miga tayar paru Para mi madrecita linda, Carmen Figueroa Y para ti, Emel Mendoza Victorio, con cariño Con cariño, para la familia, Figueroa Ayala, en la rica Nos vamos por Chauvin, Walter Figueroa, Maribel Figueroa, Fernanda Ayala Rojas Para ti, y a ti, Venturo Cortino Buriquito San Luis, vamos, ya vinceros Ahora que no dirás, a ti se baila, a ti se goza Eso si, gracias por tanto cariño, a la familia Medusa Arriba Huanca, eso si Toma Toma Gracias a la Academia de Cantri y Música Regismo Nacional Buenas profes Roger Tolentino Ahora sí, ahora sí Otra vez Se siente Se nota la diferencia Comuncia 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 Comuncia